¡Skinov México! Descubre la magia del lado B. ¡Skinov México! La nueva forma de mirar. ¡Skinov México! ¡Skinov! ¡Skinov México! Gracias. 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 Perfecto. Y aquí, Astrid, por ejemplo, contigo, ¿qué pasa? ¿Cómo es que llegas al medio artístico? Bueno, pues, yo empecé desde los dos años, también muy chiquita. ¡Esta. Sí. Sí, empecé en el club de Gabi, y, este, y pues también, o sea, esta es mi vida. He hecho, pues también televisión, teatro, cortometrajes, mediometrajes, y, pues, es lo que amo, ¿no? O sea, me dedico a esto, y, a pesar de empezar pues siendo una niña yo sabía, ¿no?, desde ese momento que era lo que quería. Era lo que tú querías. O sea, ya estaba como trazada esa parte en ti. ¿Y también estás de tiempo completo igualmente como ellos? Sí, sí. O sea, yo también me dedico a esto, al 100%. Ok, qué padre. Pues bueno, John John. ¿O te llamas John John? John John. Sí, o cómo quieres saberlo. No, John John para todo. Vamos para todo. Está perfecto. John John, John John. Ok, así nos quedamos. Bueno, ¿qué tal que nos platicas tú esta parte en cómo llegas tú también a combatirte la actitud? Pues yo llevo familiarizado con la actuación hace cuatro años. A mí me gusta el teatro, el cine. Me gusta verlo y mi señora, yo quiero salir ahí, quiero estar en escenario. Y pues se me cumplió el sueño y yo me la pasaba rascándome el ombligo en la casa y así. Y un día una señora me invitó y te invito un curso, ¿no? De actuación. Y yo pues no tenía que hacer. Dije, pues voy a conocer banda, pues voy a distraerme y pues va a ver qué sale, ¿no? Y sin querer queriendo ya estando en el curso, pues no sé cómo me apliqué y me acople y no sé, pero el examen final resulta que era un casting. Y era para una película que se llama La Huesped. Y este, salí como personaje secundario, el Chori. Y de ahí vi que era bueno para la actuación y me animé a seguir haciéndolo y vivir de loco. Mira, qué padre. Y ese fue mi primer rodaje en película y también tengo, bueno, participado en obras de teatro. Y mi primera obra está en YouTube que se llama 722 días en aislamiento. Así como está el nombre, te metes a YouTube y ahí lo encuentras y ahí lo vas a ver. ¿Tú también estás de tiempo completo? Pues ahorita tengo todos estos proyectos, pero sí me gustaría. ¿Por qué? Porque ya me quiero dedicar a eso. Y pues sí, ya soy actor y si ya estoy ahí, pues ahí quiero seguir. Pues bueno, perfecto. Qué bueno. Bienvenido. Gracias. Y pues bueno, dame. Hugo, cuéntanos de ti. Yo a los seis años, me acuerdo mucho, mucho. Yo empecé haciendo, hice comerciales y a los seis años me acuerdo que me llevaron a ver José el Soñador, a Memo Méndez. Y en ese día que lo vi, que él bajó además del escenario, yo dije, algún día lo voy a hacer. Me escapé de mi casa una vez, ¿tú crees? Para estudiar actuación. ¿Qué edad? A los 15 años, porque mi mamá no creía en los actores. No, es que los papás no difícilmente creen en que... No, pero además es que, Jenny, es increíble porque mi papá fue fotógrafo gráfico. Entonces, y era muy amigo de muchos artistas, de muchos. Claro. Y de todas las vedettes, porque yo me acuerdo perfecto de todas las vedettes de esa época, que él le tomaba las fotos, entonces para mí era como impactante ver todo. Pero cuando yo dije, quiero ser actor, mi papá dijo, sí, mi mamá dijo, no, y me tuve que ir. Pero además me salí a la escuela, me metí a una escuela de actuación, me becaron. Bueno, se hizo todo, pero desde los 15 años empecé. Protagonicé a los 15 años. Mira, qué padre, ¿con qué protagonizaste? Solo tengo 17 años, una obra que duró en el teatro libanés cerca de tres años. Mira, o sea que fue realmente una temporada larga. Y además era de martes a un día. O sea, casi toda la semana. Y dos funciones diarias. ¡No, pero bueno! ¡Qué río! ¿A qué edad? El teatro, a los 15 años. Para mí era un monólogo y este, en un teatro que en ese momento era monólogo. Solo tengo 17 años y para mí era, ¿sabes qué? Cómo jugar. Y poco a poco entendí, a través de mi director, Javier Rojas, que ese era mi templo. Era mi forma de vida. Así lo entendí y así lo tomé y mi familia me apoyó desde ese momento. Y ahora, híjole, 34 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué padre! ¿Y súper apasionado? ¡Súper apasionado! También. ¡Vivo de esto! ¡Claro! ¡Sí, vivo de esto! ¡Qué padre! Pues bueno, chicos, qué interesantes sus historias. La verdad es que es muy padre tenerlos aquí con todo ese talento, con toda esa trayectoria que tienen. Y pues bueno, la verdad es que sí me gustaría mucho saber cómo es que de pronto se enlazan con esta obra de teatro, con esta puesta en escena que es gigante, que es de Pedro de Antuñano. La verdad está bien interesante, súper interesante el tema porque, vaya, está muy graciosa que haya tenido oportunidad de verla. La verdad es que la puesta en escena está muy graciosa. La respuesta de la gente ha sido también bien interesante porque la exponen de una manera muy fresca, muy desenfadada, ¿no? Así como que no es pretenciosa. Entonces eso la verdad es que eleva mucho como el contacto que la gente llega a hacer con ustedes porque no se nota esa pretensión. Al final de cuentas es muy ligera, es muy divertida. A mí la verdad es que me encanta. Pero detrás de esto, sí me gustaría saber cómo cada uno de ustedes de pronto se enlaza o llega a Geronte. ¿Cómo es? ¿Por allá? Pues yo ya había trabajado con este director en el primer corto. Ok. Después de ahí una tarde yo estaba en mi casa y le marcaron al teléfono de mi mamá. Y cuando yo llegué de la escuela, mi mamá me había comentado que me habían marcado para esta obra. Y pues la verdad estaba como que, o sea, ya me le habían contado acerca de la historia, pero estaba así como que con intriga de cómo iba a ser a un viejito. O sea, yo tengo 18 años. Tuve que hacer un viejito de 68. Claro, la diferencia enorme, tanto en forma de pensar y todo. O sea, ¿cuál fue tu inquietud? Ok, en este momento nos estás diciendo que cómo le voy a hacer, pero a lo mejor la principal inquietud, ¿qué te preocupaba de tener que representar a un viejito? Sí, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo iba a representar? Eso fue mi primera inquietud. Y bueno, a mí me entregaré con ellos porque fuimos a una junta. Y ahí fue donde conocí primero a ellos dos. Ah, sí. Ah, sí. Y a John John. Sí, ok. Ya después conocí a Sua. Y bueno, este, bueno, ahorita mejor, ¿cuántamos la historia? No me voy a adelantar. Esto tiene que ser como corta. Sí, sí, sí. Corta, sí, en el compacto. Ajá, rapidísimo. ¿Sí lo puedo contar? Sí, sí, a grandes razones, sí, claro. Mi personaje, bueno, voy a contarme mi personaje ya. Mi personaje es un Godinez. Un Godinez que siempre estuvo trabajando, siempre, 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 para darle un buen sustento a su familia. Y, pero lamentablemente, él nunca veía a sus, nunca veía a sus hijos, más que cuando dormía, bueno, siempre los veía dormidos, porque cuando él se iba a trabajar, estaban dormidos. Cuando regresaba de... Ya, porque no nos van a ir a ver, ya lo dejes todo, todo. Pero está muy padre. Es un Godinez, es un Godinez. Es un Godinez. Es un Godinez, así comprimimos la información. Sí, sí, sí. Si personaje... Porque si no, vamos a decir todo. Sí, claro, hay que dejar un poco de expectativa para que la gente no se entere de todo. Pero, bueno, al final de cuentas, ¿cómo resolviste esta parte en donde no sabías cómo lo ibas a representar? Gracias a Hugo. No, hombre. Muchas gracias. Sí. 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 Hugo, salvo. Salvo, salvo. Salvo, salvo. Realmente, porque yo hacía una voz distinta a la que hago ahora. O sea, la verdad, la voz de antes era como que muy aburrida. O sea, y la de ahorita, o sea, el personaje cambió completamente, le dio un giro a todo. Claro, qué padre. Muy bien. Y, por ejemplo, aquí contigo, Sua, ¿cómo es que haces el contacto para poder entrar con Geronte? Yo hice casting con Pedro Pablo porque abrió una convocatoria para hacer una película. Entonces, yo iba a hacer casting de la película. Y ahí en el casting me dijo, oye, tengo un personaje, pero es para una viejita, ¿no? Y me dio el texto, que era muy largo, que es uno de los textos de mi querida Astric. Y, pues, ya medio me lo aprendí, que eran unos puntos básicos de la vejez. Y lo dije y le gustó mucho cómo hablé de viejita así tan rápido. Y, pues, ya me quedé, me avisó en la noche y como a los tres días, pues, ya hubo la junta con todos los chicos. Y, por ejemplo, contigo, al momento en que supiste que era una viejita, ¿hubo algo que tú dijeras, bueno, esta parte de aquí se me dificulta que tú notaras? Pues, aparte fue muy chistoso porque cuando me dijo eso, yo le dije, bueno, si quieres te hago la audición ahorita de la viejita, ¿no? Ya que estoy aquí para venir otro día. Entonces, pasaron las otras chicas, la competencia, a hacer el casting de la película y afuera en el pasillo, ya estaba escuchando todo, dije, ¿cómo me voy a hacer para ser una viejita? O sea, ¿qué hago? ¿Qué digo? Entonces, empecé a leer el texto y la verdad la obra es muy bonita porque el mismo texto te da la pauta para sentir. Porque todos tenemos a alguien viejito, una mamá, una abuelita, o todos vamos a llegar a ser viejitos. Entonces, leyendo el texto automáticamente te hace sentir así como, ¡ay! Y ya empecé a recordar a mi abuela cómo hablaba, cómo me regañaba, porque ese tramo que dice Astrid es bastante fuerte. Y pues ya, así lo dije y así salió. ¡Wow! ¡Qué padre! Muy bien. Bueno, pues nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero regresando para que Astrid nos comente también de esta experiencia de cómo es que llega a Genotea. Ustedes no se muevan porque este tema está muy interesante. En un momento continuamos con Skin of México. ¡Suscríbete al canal! 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 Arte en fresa que seduce tus sentidos. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Arte, ¿cómo es que tú contactas para poder entrar en esta escena que es Geronte? Bueno, pues yo conocí a Pedro Pablo también porque iba a hacer casting para la película y bueno, ya hice el casting, vimos todo lo de la película, un día me llama y es cuando los conozco a ellos dos, es cuando nos da el texto, hicimos rápido una lectura y desde el momento en el que conocí a mi personaje me enamoré. Para mí Geronte es una obra que también como actores, pues te mueve. No nada más es como el público, que también nosotros como personas, cada función vas encontrando y vas aprendiendo nuevas cosas del personaje, de la obra, vas entendiendo muchísimas cosas de la vida en general. Y pues, ¿qué les puedo decir así? ¡Amo a Esther! Me encanta, me encanta. O sea, ¿cómo va a ser mi vida cuando yo sea una viejita, por ejemplo, ¿no? Por eso sí, esta obra te crea conciencia hacia los adultos mayores. Exactamente. De hecho, Geronte, pues es anciano, quiere decir anciano en griego, entonces, ¿sabes qué es lo interesante de Geronte ahorita? Perdón, John, la verdad es lo de tu personaje. Es de las pocas obras que habla de ancianos, de manera ligera, sin pretensiones, como bien lo dijiste, Jenny. Pero además sí con la intención de dejar una conciencia, sin ninguna pretensión, sin ningún movernos hacia ninguna... Es que ¿sabes qué? La obra, cuando tú la lees, te causa impacto. Yo tengo una madre ya que tiene 80 años, entonces fue como un impacto de saber mi mamá, mis abuelos, la gente que está en la calle. Es impresionante, Geronte, de verdad. Ya, primero que te cuente, John, su personaje. ¿Cómo se quedó? ¿Cómo es que tú te enlaces también con Geronte? ¿Qué pasa? Pues, yo me entrelazé, me llamaron y, oye, que tienes que presentar con Pedro Pablo, ¿no? Para ver un casting de una película, donde están mis compañeras, mis compañeros también. Y, pues, yo llegué y me dijeron, oye, ve, a ver, siéntate. ¿Qué pasó? No, pues, que es para una obra de teatro. Y yo, ah, guau, ¿no? Es Geronte, ¿no? Y tienes que serle de viejito. Pero yo nunca en mi vida he convivido con viejitos. No tengo abuelos, tengo abuelas. Y, pues, sí tengo una abuela, pero es muy joven, tiene cincuenta y tantos años. Entonces, para yo representar a un personaje de 83 años, 84 años, pues, fue muy difícil. No le agarraba voz, no le agarraba movimientos. Y, pues, aquí, gracias a mi coach, aquí, presente, o Reyes, y gracias a mis compañeros de la obra, pues, se me facilitó un buen. Y hice a Manuel González, y, pues, es un, Manuel González es un vividor, ¿no? Que tuvo a sus familias, bueno, tuvo a sus parejas, pero las dejaba. Y entre esas chicas, o chavas, o mujeres que tuvo, tuvo hijos, pero los abandonó. Entonces, vive así, de la ausencia de los hijos, y en la añoranza de ellos, de cómo hubiera sido la vida si hubiera vivido con ellos. Si hubiese sido diferente, ¿no? Entonces, deja mucha enseñanza, tanto como los personajes de mis compañeros, tanto como mío, muy impactantes, muy, 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 este... Si no fue la palabra, pero concientiza a cualquier persona, a cualquier, a niño, a adolescente, incluso a un abuelo igual, ¿no? Entonces, es muy bonita para mí, y ahora que tú ves a esos ancianos, son mis abuelos. Sí, los abuelitos. Nos pusimos a trabajar bastante para ser el personaje. Tuvimos que hablar con señores mayores, ver cómo caminaban, su corporalidad, cómo se movían. O sea, vimos, hasta su religión, vimos absolutamente todo. Sí, un análisis de personaje profundo, gracias a nuestro director, porque, pues, no es solamente observarlo, ¿no? Es la historia que viene atrás de cada uno de los personajes. ¿Por qué actúan así? ¿Por qué toman las decisiones que toman? O sea, hasta simplemente la vestimenta de cada uno sabe, o sea, depende de cómo estén vestidos, sabes cuál es su carácter y a qué está enfocado. Entonces, desde esos pequeños detalles se hace la construcción del personaje. Súper interesante, porque aparte ahora si nos vamos directamente con Geronte, esta idea de Geronte está plasmando los viejitos, ¿no? La idea de los viejitos, de cómo son los viejitos, de cómo es la idea de un viejito. Porque al final de cuentas nosotros nos podemos imaginar muchas cosas. Tenemos un viejito a lo mejor al lado, o igual, mi vida yo planeo que cuando tengo 80 años yo voy a estar haciendo esto. Pero la verdad es que quién sabe, ¿no? Las estadísticas como que arrojan datos como muy diferentes a lo mejor de lo que nosotros estamos pensando. Cuéntame de esta parte. Fíjate que a mí me impactó Geronte, la verdad es que yo llegué a Geronte un poco tarde, y digo tarde por, estaba de vacaciones, y cuando yo salgo de vacaciones, generalmente que es una vez al año, apago el celular siempre, ¿no? Y me acuerdo que una tarde no lo apagué, entró una llamada de Pedro Pablo de Antuñano, que es el director de Suma, el productor de la obra y el primer director de esta obra. Y me dice, oye, quiero que hagas así, la escenografía. Entonces yo dije, la escenografía, yo no soy escenógrafo, ¿no? Pero me dijo, échame la mano yo de mí. Cuando llegué a la junta, llegando del viaje, él empieza a oír mis propuestas, se estrena Geronte con la dirección de Pedro Pablo, y ese día me dice, oye, redirígela, me encantaría que la redigieras. Y entonces, ¿sabes qué? Fue un trabajo hermoso, me enamoré. Desde que leí el texto me enamoré, desde que leí el texto. Luego cuando fui a ver el trabajo, tanto el tuyo como el de la gente de... Porque hay mucha gente detrás de nosotros. Esta caracterización, esta vestuario, hay gente de administraciones. Suma es toda una asociación civil, ¿no? A donde cada quien... Porque nosotros, bueno, dan la cara a ellos, y tal vez yo... Pero hay mucha gente detrás. Me puse a pensar, y ¿sabes qué hice después del primer ensayo? Que los vi ya, montada la obra. Me acuerdo muy bien que era un viernes, y me agarré mi carro y busqué a donde había tarzoneras. Y las encontré, y vi a muchos ancianos. Y justamente empecé a platicar con ellos, porque mi obligación como directora es conocer. Claro. Digo, conozco a mi mamá, pero no... Nunca me había ocupado, ¿sabes? Ni preocupado por un anciano. Exactamente. ¿Sabes? No. Uno cree que lo tienen establecido todo, y cuando lees Geronte, que además platico con el autor que es Pedro Pablo, y me dice que la escribe por alguna anécdota con su abuela, y me cuenta toda la anécdota, que sería muy largo contarlo, pero me cuenta esta anécdota, y cada que empecé a leer cada personaje, yo decía, hijo, ¿y qué responsabilidad de cada uno de ellos? Porque además, he dirigido muchas obras de teatro, he dirigido a adultos, pero a jóvenes, haciendo ancianos, pero que además les creyeran, que fueran ligeros. Hicimos un trabajo en siete ensayos. Sí. Exhaustivo, yo siempre he dicho, el director los lleva, el trabajo es de ellos. Y llegar a Geronte, a lo que se logra, porque además son tres actos muy ligeros. Está en tres actos, que nos va llevando la historia de cuatro personajes, de extracto social completamente diferente, de religiones diferentes, pero saben que tienen en común, ancianos. Y otra cosa que tienen en común, y que no hemos descubierto, o que tal vez no queremos descubrir, el abandono de los ancianos. Así es. ¿Qué piensan ellos? El día del estreno, Jenny, tú fuiste testiga, se acercaron varias mamás, hubo muchos adultos mayores. Sí, muchísimo. Y salían llorando. Y entonces yo me dediqué a preguntarles, ¿por qué lloraban? Y me decían, porque por primera vez están diciendo algo que yo no he dicho. Exactamente. Entonces Geronte se desarrolla cuatro ancianos, latosos todos. Sí, súper latosos. Es tan divertido, pero es tan divertida la obra. Latosos todos. Con un muy definido el carácter de cada uno. Es impresionante lo que hizo Pedro con ese texto. Exactamente. Cada uno con cierta problemática que traía arrastrando, pero tienen algo en común. No nada más ser ancianos, reitero, el abandono. Pero lo ven cada uno de una manera tan distinta, que te quiere esa profunda esperanza, ese profundo ser de estar con la gente. Porque como bien decía Suá o Astrid, todos tenemos un anciano. Exactamente. O conocimos un anciano, pero nunca nos atrevemos a platicar con ellos. Esta obra te lleva a eso. Tuvimos funciones para jóvenes, estuviste ahí. Sí, claro. Estuve a la salida del teatro y hay una anécdota que me impactó. Cuando yo voy a esa escuela después, porque soy coach y doy conferencias también, me contrataron para ir a dar una conferencia a esa escuela, se acercan dos señoritas y me dicen, ¿sabes qué por Geronte? Yo pude volver a hablar con mi abuela. Qué padre. Y llorando. Guau. Entonces, esas cosas, te das cuenta que no nada más el trabajo del director, que hay todo un equipo, pero que el autor se preocupa. Y esas son las pocas obras a donde vemos ancianos, muy divertidos, de verdad, muy divertidos, muy divertidos. La verdad es que... Así llego a Geronte y de repente me dice, diríjela, rediríjela y para mí ha sido un placer dirigirlo. A cada uno. Cada uno con sus experiencias, con estudios, empezando la carrera de la actuación, son ya completamente profesionales, pero cada uno le ha dado un toque. De verdad, tú lo sabes. Sí, claro. Hacen unos personajes impresionantes. Logran las voces, las edades, es todo un trabajo detrás para que la gente sepa que hay ancianos. Dicen que 50 años, el 60 y qué me dijeron. 67. El 68% van a ser ancianos en México, o sea, vamos a ser un país de ancianos. Si es que llego yo, ¿verdad? Pero si van a ser un país de ancianos, si tenemos un país de ancianos, ¿cómo no vamos a ver? No se está haciendo cultura para ancianos. No, para nada. No sabemos cómo tratar a nuestros ancianos. Y eso es lo que muestra Geronte. Que no sabemos cómo tratar con nuestros ancianos. Y al final, bueno, este otro debate, porque al final se dicen unas estadísticas, y pues se puede hablar con el público acerca de, pues, las preguntas o todo lo que tengan los viejitos, ¿no? En este caso que se sienten, pues, cercanos con nosotros dando el mensaje. Y, pues, está bien porque con números la gente a veces sí entiende mejor. Reacciona, ¿no? La verdad es que sí, los números definitivamente sí nos hacen reaccionar. Sí, es como que te pones a pensar qué es lo que pasa, de qué manera están viviendo nuestros ancianos. Y nosotros, ¿qué tan preparados estamos para llegar a esa edad? Claro. Porque esa es la otra. O sea, estamos preparados porque vamos para allá al final de cuentas. O sea, al menos que te pase algo antes, pues, te vas a librar. Sí. Pero si no, este, es una etapa que de alguna u otra forma vas a llegar. Y estamos realmente preparados porque nadie nos está educando para eso. Y yo creo que eso es bien alarmante. Qué miedo, ¿no? Yo ya tengo 43, yo ya estoy como en... Pero de verdad, porque esta obra me hizo tomar conciencia. Si iba a llegar anciano, ¿cómo quería llegar? Porque además, ¿cómo quería llegar? No. Y para no sentirme además abandonado, que es algo muy común, lo platicaba. Porque además como director tienes que tener la obligación y te dar la oportunidad de empaparte el tema. Me fui a ver especialista, me fui a platicar con ancianos, me fui a... ¿Dónde están los ancianos? ¿Se me fue la palabra? ¿Asilos? A los asilos. Platiqué con ellos. Y además empecé a identificar a cada uno de los personajes. Y la verdad que me sorprendió más porque los encontraba. Encontraba a Esther, encontraba a Manu. Encontraba a cada uno de los personajes en los asilos. Es impresionante y de verdad te mueve fibras, pero bien lo dices. No tiene... No es una obra tenenciosa. Sí, no, para nada. No tiene... Es muy ligera, son tres actos muy chicos. Además, ¿saben qué me encantó? Que tener a cuatro ancianos en multimedia tenés. O sea, con escenografía multimedia, que es lo de ahora. Entonces metimos a cuatro ancianos con escenografía multimedia. Es algo muy raro. Cuando a mí me... Yo fui el que propuse multimedia y luego cuando lo dije, ¿qué hice? Sí, ya me arrepentí, pero además se hicieron grabaciones en 5D, en 4D. Y hay gente de multimedia que trabajó con nosotros, gente de vestuario. De verdad, es una obra que además puede ir a cualquier foro o cualquier... Exactamente. Ese es maravilloso. Eso es bien interesante porque como que no hay un rango realmente así de edad limitado. O sea, vaya, estaban los jovencitos muy chiquitos, había adultos mayores. Y yo creo que el gusto en general fue para todos. Yo veía la misma reacción y la misma emoción tanto en chavos, o sea, de secundaria, de verdad, que los veía realmente conmovidos, así como los adultos, ¿no? Y eso fue bien interesante verlo porque aparte, logra captar geronte un público difícil que son los chavos. O sea, ellos la verdad es que... Espérame tantito, o sea, a mí no me hables de viejitos, o sea, yo tengo que hacer una llamada. No, aparte dicen cuatro viejitos, ahí, ¿qué van a hacer o no? Es más, o sea, sí, porque la verdad es que generalmente a los jóvenes, pues nos dan huevos a los viejitos porque me están diciendo cosas que como ya no checan con lo que yo tengo ahorita en la cabeza. Es más lento, ¿no? Hablan más lento, caminan más lento. O sea, era como una preocupación de que la gente no se le sea tedioso la obra, pero la verdad bajo la dirección de Hugo, o sea, tiene ritmo, no se te hace pesada, no se te hace aburrida y es para todo público lo que decías, ¿no? O sea, no es para un público específico. No, porque logra captar realmente a toda la gente, incluso a los chavos, a ver, tú los ves que están y la verdad es muy curioso ver cómo están súper metidos en ese momento y están contados en la risa porque la verdad es que es como que ese toque que tiene Geronte, ¿no? Y nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial, pero bueno, no se despeguen porque este tema está súper interesante. En un momento continuamos con Skin Off México. ¡Gracias! 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 Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales, conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolib, científicamente hidratante. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Arte en fresa que seduce tus sentidos. No, 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 no. No, no, no. El ál metere en Alaska. Trace una pequeña 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 pequeña. Donde en aquella lo particular vein, el m satellite буквita del siglo. Toda la carne, la carne cubir. Regresamos con Skin Up México Regresamos con Skin Up México Regresamos, esto es Skin Up México Y bueno, pues ya saben, si ustedes quieren publicitarse con nosotros O también si quieren una entrevista, pues no duren en contactarnos Estamos en Facebook como Skin Up México Y también en la página www.eskinomexico.com Y pues bueno, continuamos con nuestros invitados del día de hoy Que nos van a hablar de Geronte Una puesta en escena padrísima Bueno, y pues estábamos precisamente en este tema Que la verdad es que Geronte, pues detrás de Tiene como toda una historia bien interesante con respecto de los adultos mayores Yo como parte de Skin Up México Estoy a cargo de la Coordinación de Caracterización y Efectos Especiales Ahí en Geronte Y pues bueno, la verdad es que tengo dos súper talentosos Este, caracterizadores principales Javier Mandas, que les mandamos un saludo Este, a los dos Y también este, a Jorge Ramírez Que la verdad es que son chicos súper talentosos Que he estado coordinando precisamente Para que hagan toda la caracterización Que conlleva al final de cuentas Es llevar a estos chicos Que son tan jovencitos Como ustedes pueden ver Y pues hay todo un proceso de envejecimiento con ellos Tanto de rostro como de manos Que la verdad es que ha sido una experiencia también para Skin Up México Súper padre Y este, y bien interesante, ¿no? Conocerlos a ustedes Y ver, vaya, todo el talento que tienen Y cómo de alguna manera llevan a Geronte justo Este, en dónde inicia la idea, ¿no? Cuando a mí Pedro Pablo me cuenta Me comenta, nos vemos una mañana Y me está comentando qué es lo que tiene en mente Pues bueno, yo así como que Ah, ok, padre Pero este, sí, unos chavitos Pero de viejitos, ¿no? Porque es justo lo que yo quiero lograr, ¿no? Que ellos sean muy jóvenes Y que de alguna manera se caractericen Para que se vean como viejitos Para que sea ese contraste, ¿no? Exacto O sea, desde el punto de vista del joven Cómo llega a él a entender Cómo es la vida del viejito Y yo creo, la verdad es que felicidades chicos O sea, lo logran así Gracias, gracias La verdad es que es muy padre Ver como todo este proceso De todo lo que hay detrás de Geronte Este, entre el sueño Entre toda tu chamba Hugo, de verdad Qué maravilla, ¿no? Pero además, ¿sabes qué es importante, Jenny? Que efectivamente lo que tú dices Igual yo en una plática Todo se dio con Pedro Pablo Bueno, ya lo conocía, Pedro Te digo, me citó Llegué tarde a Geronte Yo creo que no llegué tarde Llegué cuando tenía que llegar Sí ¿No? Sí, llegué cuando tenía que llegar a Geronte Y llegó a Suma Pero además Ellos no están imitando a viejitos Lo que tú bien decías Es, independientemente de la caracterización Que es maravillosa Porque además Para un actor Traer encima una máscara Es muy complicado Porque no gesticulas Y todo eso Para el director Tiene que verlo Para que toda su corporalidad Y su voz No El público no vaya a ver Que un joven Está imitando a un viejito Van a ir a ver a ancianos De verdad Ancianos reales Caminan como ancianos Han hecho un gran trabajo Yo siempre he dicho Yo solamente soy el guía Ellos se dedicaron a trabajar A investigar Bueno, sí, obviamente Trabajamos mucho juntos Pero lo logran Claro Lo logran Que es lo más importante Yo los vi A mí Me dio esa sensación de Qué envidia también Porque te veía como Gini, ¿por qué no estoy en escena? ¿Por qué no estoy más chavo? Para ser anciano Porque ahora resulta Que te dan al revés Para ser anciano, ¿no? Es que está de moda Que te dan al revés Los personajes Pero ese profundo gusto Lo que tú decías Tú estuviste en las funciones De ver a 500 jóvenes En la primera función Maravilloso Pero además nadie se movía Todo el mundo estaba viendo Impactados Verles la cara Porque tiene un final inesperado Peronte no se los vamos a contar Pero Peronte tiene un final Muy bonito Pero además inesperado De verdad el texto es delicioso Yo lo comentaba con ellos Tal pareciera que estamos 20 minutos en escena Y digo estamos Porque soy parte de ellos Y nos la pasamos Una hora Una hora cinco en escena Pero de verdad Son 20 minutos O sea la gente se le hace Sí, se pasa es delicísimo Y se ríen mucho Y lloran mucho Y lloran mucho Es que te mueve todo, ¿no? O sea Exactamente Todo Tiene esa magia O sea puedes pasar De la risa al llanto Y de verdad Por ejemplo Un Godínez Que Bueno Es el término que ahora usamos ¿No? Pero un señor Maravilloso Una mujer de sociedad Una anciana de sociedad Una mujer completamente Revolucionaria O de izquierda No estoy hablando De ningún partido De ningún mundo Pero de izquierda Quiero hablar en sus ideas Que van en contra De todo lo establecido Y está luchando Todo Otro señor Que vivió en el abandono total ¿Sí? ¿Cómo se pueden conjuntar? Exacto En una calle No En una banca En una banca Y se desarrolla la historia La verdad es que sí Está súper interesante esta parte Yo quiero que ustedes Por ejemplo Chicos Nos comenten ahorita En esta parte ¿Cómo es que ustedes Perciben esta parte En donde ven el resultado? O sea La gente El auditorio lleno Obviamente Las expresiones De las personas El resultado De su trabajo ¿Qué se siente? ¿Cómo lo conciben ustedes Esta parte? Es increíble Increíble Porque Es lo que decíamos ¿No? O sea Mantener a un público Atento Todo el tiempo Y más Si son jóvenes Es muy difícil Y tú Estar en escena Y realmente Ver a la gente Que te está poniendo atención Que te está escuchando O sea Que está entendiendo ¿No? Lo que Lo que Está viendo Lo que le estamos Transmitiendo Las reacciones Finales Me gusta mucho Porque Muchas de las personas Que nos han visto No piensan Que somos jóvenes ¿No? Como desde el momento En el que entramos En escena Ya estamos caracterizados Como viejitos Dicen Ah pues Realmente Son unos viejitos Cuando no es cierto ¿No? Al final Nosotros Damos las estadísticas Escuchan voces De jóvenes Y es así De A ver Ahí es donde O sea Que A ver Como Como ¿No? Sí 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 Pero se quedan así Sí Claro Pero aparte Eso también es Muy padre ¿No? Tener la oportunidad De hacer un personaje O sea Un adulto mayor Te hace entender Muchísimas cosas Es lo que decíamos Cómo quieres llegar A tu vejez Realmente Es una puesta en escena Que te hace apreciar Muchas cosas ¿No? Y entender muchas cosas De la vida Que a veces Estamos tan acostumbrados ¿No? A ciertas cosas Que ya lo damos Por hecho ¿No? Se nos hacen muy normales Pero Pero no es así Pero no es así Y por ejemplo ¿Qué sería No sé Lo más difícil Que ustedes hayan encontrado Por decir En el escenario La parte más difícil Lo que Dijeron ¡Oh! Pues por ejemplo Hablando de la caracterización No es pues solo maquillaje ¿No? Se tardan casi tres horas En ponernos los prostéticos Y hora y media En quitárnoslo Entonces Pues como decía Hugo No podemos gesticular Entonces Para mí era como Encontrar mi luz Porque pues Como traes una Literal como una máscara pegada Pues no puedes ver Tu vista periférica No puedes sentir Y cabos Claro Y pues No O sea las manos ¿No? Que es un poco doloroso Si las aprecias No sé Son como cosas técnicas Como que ya tiene el actor Claro Que empiezas a trabajar Como con todas esas herramientas Y creas Pues la magia del teatro ¿No? Exacto Que no se pierda Pero por ejemplo ¿Alguna diferencia Que hayan notado ustedes Entre el momento anterior Antes de la caracterización Y ya después de la caracterización ¿Hay un cambio? Pues simplemente Cuando ya estás caracterizado Ya te sientes Ya soy Doña Soledad ¿No? O sea ya no soy Sí, sí Ya te metes en el papel Sí Ya no sé Es más Cuando hablamos entre nosotros Ya está hablando el personaje Y dirigiéndose Hacia Esther Hacia Manuel Adolfo Entonces Es como ponerse un traje Y ya ser otra persona Literal Así con la edad Con los dolores De los pies De las rodillas Entonces pues sí Es todo un proceso De cambiarte Aparte te cuestionas Si te vas a ver así En un futuro Sí Claro Es impactante La primera vez Que nos vimos Ya caracterizados Fue así como ¿Tú quién eres? Sí Es como Así me voy a ver O sea ¿No? Yo sé la verdad Ya hay botox Chicos Hay muchas Y ahora Cuando la primera vez Que nos caracterizaron Salimos Este Astrid Y yo a comer Sí Salimos a comer Y nos encontramos Y nos encontramos San Manuel Y nada más Pero salimos nosotros Este caracterizados Así En frente al público Y vimos a Manuel Y ¿Qué hacemos? Nos quedamos así No lo queríamos ver Porque yo me sentía reflejado Yo así de Sí En la mesa de al lado O sea Pero estaban igualitos Así Su gemelo Qué impacto ¿No? Qué padre La verdad O sea Tener este tipo de experiencia Y bueno chicos Pues para que la gente pueda ver Y saber más de su trabajo ¿Nos pueden dar sus redes? Claro que sí En Facebook Estoy como Yon Yon Entre paréntesis Jonathan Monroy Valdez Va a que digan que no lo cambio Ok Bueno Muy bien Perfecto Y en Twitter Pues ya no tengo Ya no Ya Tengo puro Face Y Ok Astrid ¿Tus redes? Yo Me pueden encontrar en Facebook Snapchat Instagram Twitter En todas mis redes sociales Como Astrid Con K al final Astrid De Mirjan En todas estoy así Ok Yo igual en todas mis redes sociales Estoy como Sua Grecia Conce Ok Perfecto Yo en todas mis redes sociales Estoy como Christopher Es puro RC Ok Perfecto En las redes sociales Bueno No en todas Hugo Reyes A excepción de Twitter Es arroba Actorey Ahí con todo gusto Hugo Reyes Coach Es mi página oficial pública Coach Para quien no se pingles Ahí me encuentran con todo gusto Ok Perfecto Pues muchísimas gracias Lamentablemente Ya se nos terminó el tiempo Pero que bueno Que estuvieron aquí Que nos compartieron De esta posta En escena Súper interesante Muchas gracias Muchas gracias A ti Pues bueno Nosotros nos vemos En la próxima Bye 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 Skin of Mexico B-Size 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 C-C-C-C-C-T-R-S champions Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.